Bienvenidos a Chamu Hits, la lista de éxitos de la semana que como todos los días presentamos cada tres meses. ¡Comenzamos! En el cuarto lugar tenemos a un suspirante a aspirante, el veterano John Marcellon, que recientemente anduvo de gira con una composición llena de esperanza y mucha ilusión. Un éxito que espera le dure tres años más. Imagine, imagina, imagina el 2024. Aunque el éxito de John Marcellon podría haberse opacado por otra gira, la de Siggy Sheinbaum, que ya se sienta en la estratosfera con su éxito PG Stardust. A ver si no se queda flotando en el espacio. O en una de esas, estos dos suspirantes a dúo estarían... ...on the pressure. En el segundo sitio, un asiduo a las listas, a las listas negras que está haciendo para tomar venganza. Él es el vocalista de los Falling Stones, el gran Claude X. Con su éxito, I can't make no opposition. Directo al último lugar. Y en el primerísimo lugar está, por enésima vez, el auténtico Talking Peheads. Pegando éxito tras éxito en sus tocadas mañaneras. Con su voz monótona y su ritmo lentón y paujado, todos siguen bailando al son que les toca. Ya lo saben, él tiene otros datos. Esto fue todo por este mes en Chamu Hits. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!